Hola, ¿cómo estamos? Estamos bien, ¿verdad? Yo que me alegro. Bienvenidos. Alguien me dé bien, por favor. Entonces ahora sí que estamos grabando. Sí. Es que me ha apartado la verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Habría que saludar y presentar esas cosas. He saludado, pero no os habéis presentado. Perdón. Ya te has presentado. No, 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 no. Bajo el volumen, ajo. Ok, ok. Bien. Vale, ahora bajo un poco el fondo. ¡Soy inmortal! ¡Te va a asustar este c***! ¡Mierda! Adiós. Empezamos más ya. Dejádmelo. No me lo matéis. ¿Seguro? Da un abrazo al comienzo, pero ya está. No me gusta. No me gusta. Me he fijado en que los ojos rojos... No puedes apagarmelos por eso. Gastan artillería... Madre dios. Qué acto de arma. No he coerido. No puedes ganar nada. No puedo ganar nada. No hay oportunidades contra ellos. ¡Ahhh! 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 Ya ves. Os dije que era una buena adquisición. ¡Ahhh! ¡FURIOSO! ¡Estoy FURIOSO! ¡Adiós! ¡Me lo he quitado! ¡Que no me lo quite! ¡Hazgar! ¡Madre que te pongo! ¡Hazgar! ¡Hazgar, escúchame! En este juego hay una mecánica maravillosa. Y es que si estás a punto de morir y matas a alguien, te recuperas. ¡Entonces no me fastidies! ¡O te echo de mi directo! Puedes volver al banquillo donde estabas, ¿eh? ¡No, señor Lemmy! ¡No me quiero ir! De momento... No sé cuántas veces morirías tú cuando estabas en single player. Eso va a cambiar. Te debo una. Ahí está, ¿no? Se me viene. Yo te le he dado todo el respeto. Ahí está, ¿no? ¡Adiós! ¡Nuestro amigo! ¡Nuestro amigo! ¡No, Wilda! ¡Que alguien me cure! ¡Ema! ¡Ema! ¡Es que te mato! ¿Qué pasa? Por cierto, ahora se me oye muy bien. ¿Verdad? Sí. ¿Te oye todo bien, osito? 110. ¿Osito ha dicho? ¿Ha dicho osito? ¿Te ha llamado osito? No, coño. ¿Eh? ¿Eh? Se llama osito, coño. Muy pronto, ¿no? Ángel, tú me tienes que contar cosas nuevas. Yo no tengo nada que ver con este señor, ¿eh? ¿Hay jugo, amigo? No. Por desgracia, no. No tengo nada que ver con este señor. Joder. Bien. Osito, gracias. No, a vosotros no. Hay un señor en mi chat que se llama osito. ¡Aaah! Pues dile que se vea en mi chat. Exacto. ¡Cubreta ese! ¡Aaah! 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 ¡Unaas cosas como son! ¡Mierda! Seguidor de mi canal. ¡No! ¡Qué malos ha ido! ¡Ah! ¡La torreta es verdad! ¡Tendré que limpiar tu cara de las uñas! Yo me cargo al de la torreta desde aquí. ¿Puedes? ¡Uhh! ¡Son nivel 13, coño! ¡Agárrame, que me crece! He dicho puedes. No sé qué rima has visto tú ahí, pero no hay ninguna. El AHA ha dicho 13. ¿Cómo que AHA? No me engañes. No me engañes. ¿Qué AHA? ¿Qué? ¡RAHA! ¡Bájate para allá! ¡Ay, por la RAHA! ¡Que ZAMATAPACO! ¡Ay, mierda! Me falta... ¡Seguid jugando, chicos! ¿Qué va a hacer ahora? ¿Por qué nadie está conmigo? Yo estoy con el de la derecha. No sé cómo lo ves. Y casi me muero. Venga, fantasma. A ver, ¿dónde...? ¿Qué haces? ¡Ah, que es un holograma! Sí. Casi. Bien, nivel 13. Mis pectorales tienen pectorales, dice. Sí, es buenísima esa frase. No sé. La de ayer fue mejor. ¡Pluton no es un planeta! Y le maté. La has dado al techo. Ese está hecho, ese está hecho. Askar, dale a ese. Hay, por cierto, hay que avisar a los que están viendo tu directo, Askar. Que... Pues, joder, a Haskar. Adiós. Askar. ¡Granaten! Tengo granadas. Por cierto, Askar de qué? Haskar. ¿Askar o Haskar? Haskar. Madre de Dios. Es su canal, Levilla Games. Hace nada estaba hosteándole. Ah, que ya no me hosteas. ¡Estoy en directo! ¿Estás en tu propio directo? No es madre. ¿Estás contraprogramando? Madre mía. Esto es trampa. Está aprovechando. No, no, no. Así no funciona esto, pedazo de gamberro. ¡No lo creo! A ver, yo os he preguntado. Nooo. Mentira. No nos has preguntado. Mentira. A la mierda. Yo os he preguntado. Mentiroso. Otra vez, no. No ha ocurrido. No, no, no. Pues si no te hemos dado una respuesta directa, es un no. ¿Quién me ha dicho que sí? Qué guay. ¿Quién te ha dicho que sí? El minero 77S. ¿Qué qué? ¿Tú le has dicho que nos contraprogrames? ¿Qué cojones? Pablo, ¿tú le has dicho que nos contraprogrames? Pero si el otro no tiene voz ni voto. El otro no tiene voz ni voto. Eso te va a decir. El otro no tiene ningún tipo de potestad en Levilla Games. Está de vez en cuando. Es el dibujante honorífico, pero nada más. A mí no me carguéis con el humor. Haska te reviento, eh. Gracias. Qué buen truco. Nos hace regalitos. Nos hace cositas. Y luego nos contraprograma. ¿Tú te crees? Se quiere aprovechar de que puede salir con gente. Y claro. Se quiere aprovechar de nuestra grandeza y nuestra fama en YouTube. Ángel, tengo que decírtelo. En realidad es que me ha llamado antes y me ha dicho. Oye, Josema, por favor. Que necesito el dinero. Por favor. Qué dinero. Qué dinero. Si no gano ni un duro. Tranquilo, Azhar. Tranquilo, Azhar. Tu secreto está a salvo conmigo. Sea lo que fuera. Lo que ibas a dar en el sorteo, lo queremos nosotros. Cuando lleguemos al concierto, seguidme. Pero, pero, pero míralo. Si es que se puede pasar el juego el solo, coño. Ayudadme con el cabronazo. Esto es yo desde lejos. Madre de dios, la pistola esta de ácido. Como revienta. Es una legendaria. Normal que revienta. El gilipollas es tu madre. ¿Eh? Aime. Por cierto, ¿vosotros cuantos más podéis llevar? Dos o tres. Cuatro. Tres. ¿Tres? Yo tres. Yo tres. Yo tres. Entonces estamos jodidos igualmente todos. Tranquilo. Bien, mis caseros no callen. Madre mía, soy yo. Ayer lo recordaba mal, pero es que hoy... No, hoy está bien, ¿no? Reviveme. Vaya. Pero esto en single player no es tan jodido, ¿eh? No hombre, claro que no. Reviveme. Porque, porque aquí cada... Porque aquí se multiplica el daño. Serás maldito. Pero... ¿Qué recuperéis? Que me estoy pegando aquí. Noooo... Arriba, 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 arriba... ¿Cómo es odio? Tengo que mandar una carita sonriente de vomito. Ahí. Vale. Vuelan de un golpe los llamadas con esto que me ha cao, eh. ¿Sí? Sí que sí. Que Hazkar provee. Eh, tres espectadores, qué guay. Mira, ves el gordo ese. 1084 de daño de un golpe. ¡Granaten! Vale, es verdad, los cada vez se van para arriba, pero alguna extraña razón. ¿Ves? ¿Ves el gordo ese? ¿Cuándo te encargaste a ese tipo? ¡Tú! Bueno, pues tú te encargas de dos nomás. Joder, Padro. Ahí, Padro. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tienes mucho daño que hacer! Las frases de esta gente no tienen pérdida, eh. Mi personaje es la polla. A ver, un momento. Tiro. ¡Joder! Tío, ¿por qué mi escopeta no hace daño? Uy, qué malo he metido. Me estoy dejando las galas en este, eh. Los invasores de Roland nos están machacando. ¡No lo matéis, no lo matéis, cabrones! ¡Déjadmelo! Lo va a matar mi juego. ¡Ehhh! ¡Me cago en la madre que lo...! No me dejarás con el viento. No, lo estaba reviviendo yo. No me revivas al peluche, eh. El peluche solo lo toco yo. ¿Qué encontráis? Primero me quitas el directo y ya no quieres quitar el peluche. No, perdona. Las cosas no funcionan así, ¿no? Gracias, gracias, Cosema, gracias. Ah, que tú... Pues yo qué sé, si yo cojo lo primero que pillo... Los rectangulares azules son los de sarango. Esos no lo has puesto. Coger rectangulares azules, vale. ¡No lo matéis a ese! Madre de Dios, Hazcar, es que te mataba. Es que me ha podido la ansia. Pues te aguantas. Ayuda. Después de quitarme las balas... Aquí son infinitos, creo, eh. Alguien me ayuda. Voy, Pac. Iba. Bueno, pero ¿por dónde es? Y lo voy a matar yo. Pero Pablo, que tengo que empezar desde el principio. ¿Qué haces, Levi? Se aprecia, se aprecia. ¡Que te calle! Voy a meter un francazo a ese porque estoy ya cansado de... ¿Cuántos escudos tenéis? 514. Bien. Yo no lo sé, pero... Guardo aquí, guardo aquí, guardo aquí. ¿Pero ves como estos son infinitos? ¡Vámonos! Que no matéis hasta... Chicos, es que no matéis. Que no... Narices que no. Se llevan saliendo todo el rato. Hay enfeidos enemigos en pantalla. Buscad un... Hay que buscar un sitio donde... Yo soy el rey de la escapada, tranquilos. Mierda. Es por el otro, o sea... Es que no, es que hay que matarlos primero. Pero, es que... ¿Dónde está la puerta? Ah, aquí. Ah, leche. Vale. Pues nada, matamos a esta. Armando Torreta. ¡Abre bien la boca y vía! ¡Machaca, machaca, mata, mata, mata! ¡Granado! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Ya, a mí no veo. ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Abre la suena! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Me he hecho un hueco en mi hígado! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¿Cómo nos ha matado a todos? No lo sé. A mí no. ¿Se pueden lanzar granadas? ¡No! Me quedo sin munición. Justo antes de matarlo. Aquí, aquí, aquí. Por favor, aquí. Aquí, aquí. Aquí. ¡Josema! ¿Qué? ¿Que me cures? ¡Maldito bastardo! ¿Qué estoy haciendo? Es una película muy buena. No, no es tan buena. Malditos bastardo. Cada vez que la veo, me parece peor. A ver, no es de las mejores de Tarantino, pero coño, hostia. No, no. Cada vez que la veo, parece más absurda. Pero no dice... ¡Seguid recto, chicos! Yo ya estoy saliendo del nivel. Es Andrew Ryan el que habla. Me han dado un dobro. Madre de la madre hermosa. Me cago en la virgen. Me ha venido de golpe. No, no voy a pararme nada. ¡Aaah! Yo hasta la vida ya. Para nada. Vaya. ¡He vuelto! Ya, ya sé que has vuelto, coño. Estás aquí delante mía, hostia. Podemos admirar un momento a Josema que le he dicho a su novia, no vengas que voy a jugar. Es como un verdadero era. No, no, no. Eso es ser un héroe. Le he dicho... Ya no, ¿qué? Estoy en directo. Ya no, ¿qué? Es motivo de estatua, ¿eh? Ya sabéis, jabrones, hacerme una. Ya no me cuentes dos mierdas. No es capaz, mercenario. Estoy súper borde con Havka. Pobre Nilo. Que unida en el otro día. Estoy súper borde. Porque no van mejor. Se le está fatal. Madre de Dios. Es hora de estrangular. ¡Deja de gritar! ¡Uf! 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 Yo lo entiendo porque... ¿porque eres un...? ¿porque siempre te pegas a él? Porque tengo... Voy a melee. Mi habilidad especial es a melee. Y me pego a él cuando activo a la especial. Yo solo pido munición, todo lo demás. Uh, cositas. ¿Cuánta pasta tenéis? Poca creo, poca. 796. 300 y pico. Madre mía, si es que tengo armas, pero es que no tengo nivel. Hazkar, ¿cuánta gente te está viendo ahora mismo? Dos. Son míos. Fuera, alargado, cierre el reto. No. Quieres ponerte la mierda de escudo, por favor. Pero bueno, me tranquiliza porque luego tú no lo resubes. No, yo... Nosotros sí. O sea, que nos quedará la prueba. Me han roto la torreta. No, madre dios. Tras de espera y yo luteo, vale. Mira al otro. Yo te acompaño a lutear. ¿Vais a dejar a los más malos aquí? Seáis cabrones. Mira, Pablo, munición. Venero negro. ¿Por qué estas escopetas no hacen daño? Si en el skill players... Las escopetas son bastante malas. Verás. Ya está aquí el maestro de... Es que realmente solo hago daño con el brazo. Pero no nos matéis cabrones. Te lo hemos dejado... Ah, Dios, que esto explotaba. No te ha quedado claro después de las tres horas y pico de ayer, casi cuatro. Es que ni lo he mirado. Lo que era. Cuidado, Granada. Ya puedo coger armas, esto que hace 59. Vamos a probarla, va. No me los quitéis, malditos bastardos. Eso es una película. Pero no me vais a revivir. Ya en ello estoy. Tranquila. 30, 31. No sé más que están mirando habilidades. ¿Qué cojón me voy a estar mirando habilidades? Normal. Gracias. De nada, hombre, de nada. Aquí hace falta trabajo en equipo. Ahora sí que estoy mirando habilidades. Cuidado, Granada. Esa peta mucho. Mira, me ha hablado el osito del pan. Dice, es que no lo resube o capaz que sí. Mira, chaval, Haska, como lo resubas. Yo me fío del oso, ¿eh? Como lo resubas. Como te hagas canal. Arriba, arriba. Tienes mucho daño que hacer. Te imaginas. El primer vídeo es Borderlands, episodio 2 con Leviator. El episodio 1 es... Ángel, curame. El episodio 1 está en nuestro canal, vaya. Te vas a poner bien. Bueno, sí está, pero no está publicado. Se publicará un día de este diciembre. No dejéis que liberen a Roland. Si lo perdemos, nos quedamos sin recompensa. ¿Dónde está el Roland? En una celda de estas, ¿no? Aquí, sí. Quiero abrir esto. No la abréis a vos. Vamos a lootear todo. Esa no se puede abrir. Haska, es esa de aquí. Bla... Blafe. Busca cámaras. Por fin te conozco en persona. Ha sido tremendo abrirse paso entre todos esos ojos rojos. Madre mía, Willy Smith. Y él ahí tan tranquilo, ¿sabes? Adiós. Será solo un momento. Eddie, tú... La pistola legendaria afecta a los robots mucho. ¿Qué? ¿Perdón? La pistola legendaria que es corrosiva afecta mucho a los robots. Ah. Ok. Gracias por el aviso. Ahora está muerto. ¿Tenéis alguna pistola decente? ¿Qué sobre? ¿Qué sobre? ¿Qué sobre? No. Que me sobre sí. Bueno. Ya está. ¿Quién la quiere? Ahora a ver si podemos jugar mejor. Pues quizá el que le ha pedido. ¿Quién le ha pedido? Yo. Pablo. Toma. ¿Qué hay que hacer? Hay que dispararle a eso. ¿Dónde está? No. A ver, se lo ha llevado. Vaya mierda de pistola más baja. No hay nuestros rescates. Iniciando el combate. ¡Soltado! ¡Por aquí! ¡Quitad coño! Me he cago... Uy, lo tengo yo. Menos mal. Estoy 25 de dinero negro. ¿Habéis aprendido que no soy yo? Codio... Bueno... Algo así... Estoy seguro que en algún momento nos han enseñado Pero como si no ¿Por qué está Bastion en este juego? Cubridme cabrones, ayudadme ¿Qué centro? Al ojo ¿Qué ojo? Al punto rojo Estamos jugando el mismo juego, Haskar Al que le acaba de hacer 800 de daño Vale, muerto Ahora barbacoa hasta que yo diga que hay barbacoa Eso dije yo el sábado pasado ¿Y hubo barbacoa? Sí, bueno hubo torra Que somos valencianos coño Torra no es de Mallorca ¿De dónde ha dicho? De Mallorca dice el otro ¿Tú de dónde eres por cierto? De Barcelona No, no soy de Barcelona No, no todos los catalanes son de Barcelona Ah, eres catalán Ah, es verdad ¿Pero de dónde? Bueno, catalán De Mallorca Es un indepe ¡A matarlo! ¡Sí! ¡A por él! Estoy viendo el dinero negro Coge el dinero negro Y ahora hago el dinero ¿Qué opinas de la independencia? Mojate ¿Qué opinas de la independencia, Haska? Opino que mi opinión es irrelevante Que yo no he decidido el futuro No puedo ni votar Así que... Es verdad Chicos, averiguad su edad 15 17 17 17 Es un crío Madre mía Ángel, la última vez que te habló el rey Te dijo que la última, ¿eh? No, con 17 sí que puedes follar Sí, pero no con un mayor de edad No, sí, claro que sí Sí que puede Hagamos la prueba Va, Azkar, ves a casa de Ángel Los huevos Sí, 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 sí que puede Bueno, espé Lo has dicho de una manera, Ángel, en plan ¿Sí que puede? Es que sí que puede Por favor Creo, creo que Lo único bueno de haberme comprado el Yeti es poder hacer eso Hago un video, hago un directo de ASMR No hay huevos Madre de Dios que no Voy a hacer un directo de ASMR Tres horas Tres horas Ah, sí, hablando así Tres horas hablando súper cerca del micro Nadie viéndome De vez en cuando entra alguien y dice ¿Qué cojones? Y se va Está me la guardo, está me la guardo Nada Me encanta jugar solo rollo Vosotros os movéis Yo me quedo aquí Y lo único que hago es mover el ratón Y clicar Estás orgulloso Sí Pues entonces Buenos 20 pavos Bien invertido Es verdad que el ácido le hace un montón a estos Sí te lo he dicho, coño Pero que no te lo he negado en ningún momento Te he dicho que es verdad Lo que pasa es que hay unas misiones secundarias que te enseñan las debilidades de ciertos enemigos Madre mía Secundarias dice Este pavo no se entera Secundarias Aquí no hacemos secundarias Este hombre no sabe que va el rollo Secundarias dice Claro, si es que vas tú solo colgado Dice el oso que no es legal pero falta poco 200.000 de oro Qué rico ¿Por qué me sale que solo me está viendo una persona? Que soy yo Y aún así me comenta el otro Porque estarás viendo los comentarios del directo del colgado este El colgado este eres tú Ahar Ahar Por Dios No es tan difícil Sí que lo es Sí que lo es Es que, chicos Lo mío más fácil Minero Punto Exacto Ángel de Villator Y el otro Es un hombre de verdad Si quieres te digo la dirección Su número de teléfono Calle Uh, estas armas se rodó también No, que A ver, Pablo es el que más ha pinchado de aquí O sea que Es el más traumatizante para Havkar Por favor Ay, qué mono es Cuando se horroriza por chorradas como esta No me lo horrorizo No, no puedo ¡Dejádmelo! ¿Sereis malditos? Hijos de puta ¿Josema cura? ¿A quién? ¡A mí, coño! Tarde Ya Ha muerto Le recordaré Le recordaremos Madre mía Estoy viendo tanta mierda en pantalla Que es que no me entero de lo que estoy haciendo A prueba a limpiarla No, tío Que si no se van Me voy a callar Porque hay un menor delante Que si no Espérate Hay menores delante Madre de Dios Que lo podemos decir y es verdad Sí, que es lo peor Qué duro va a ser este directo para ti ¿Eh, Haskan? Hoy te vamos a hacer un hombre No No sé si Tose, tose Es que mis pistolas hacen 57 de daño Es que... ¡Ay, Dios mío! No me queda... Eso... Eso es... Bueno o malo No me queda tabaco Hombre, cuando el Franco hace 120 Pues deja de fumar Mi dieta o mis normas Mierda Voy a morir por encenderme un cigarro Pero me dejáis la pena A ver ¿Vas a morir por encenderte un cigarro? Sí, en muchos sentidos Pero... Nunca mejor dicho A la carga Pero tú no... Tú no mapeabas Y lo sigo haciendo También fumo puros Muy mal, ¿eh, Josema? ¿Usted qué es? ¿Solid Snake? ¿Solid Snake? No me gusta... Metal Gear ¿Ves cómo no sabe de videojuegos? Exacto, no me gusta Metal Gear Cuidado Granada Disparad Yo voy a por cosas Que son muchas granadas Ningún Tragal Daba Se dará un festín contigo ¡Vos has de curar! ¡Wow! Cabronazo No, no, no Esos son unos cabrones Eso lo serás tú No, que hay... Ah, no, dices ser enemigo Vale, vale Lo tengo en el punto de mira No preocuparse Pues dispara, coño Dispara ¿Quién eres? Widowmaker No lo matéis por favor No lo matéis cabrones ¿Ves? Eso es un equipo Sí, 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 sí ¿Ves? Ahar En el momento en que pronuncias bien mi nombre Te voy a dejar un enemigo Para que revivas Llámale Ya Supongo que Lo máximo a lo que puedes Reducirlo es a llamarle Eh, ah, ah Oh, un... Eh, tú Ah En el momento en que verás Ah, eh, ah Ah Arriba Ahí, tú, no Debería haber comprado... Me debería haber comprado el lanzamisiles Tendrías que haberte comprado un nombre mejor Eso es cierto ¿Por qué no bajamos? Conforme la pienso la suelto, eh No te creas que... Aquí no, aquí no a nadie se calla nada Por cierto Aún no sabemos tu nombre Tienes que decírnoslo ¿Mi nombre? Sí, tu nombre de humano Ajá ¿Mi nombre de humano? Mi nombre de humano Ah, 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 ah No, no funciona así Exacto, las cosas no funcionan así No os voy a decir mi nombre Lo siento, profesor ¿Cómo que no? Que la digas ahora mismo Te echamos de la partida Podría decir cualquier nombre al azar Bueno, pero... Bueno, pues te llamaríamos a... Pues elige uno bonito Porque te vas a llamar así El resto de streaming Elíjelo, ya Exacto Es que no me gusta mi nombre Ay, Dios Odio a la gente que dice que no le gusta su nombre Los nombres son maravillosos Los nombres son maravillosos todos Nooo Mira, yo soy José Manuel José por mi abuelo Manuel por mi padre Me iba a llamar Francisco José Y menos mal que yo soy José Manuel Pepe, Pepe, Pepe Pepe, Paco No, Paco Pepe Paco Pepe Que es peor aún Paco Pepe Mira, el del francotirador se llama Pablo Y yo me llamo Ángel Ahora di tu nombre Ahora es tu momento No traes ahí una granada múltiple Hijo de puta No cambies de tema No cambies de tema No se nos va a olvidar Si estamos en el directo entero Lo estamos Pero lo vas a decir Tienes hasta las 7 de la tarde Para decirnos tu nombre Si no, no vuelves a jugar Así de fácil Haskar Las cosas como son Necesitamos tu nombre Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Pero pasa de él Si total es uno solo No, que arriba hay un tonpe De dos grandes Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Y vacío No, estoy lleno Está lleno? Joder, con casco mío Que no le cambiéis de tema Que nos diga su nombre No le deis la satisfacción Y quien lo dirá Pero no has dejado Me cago en la puta Otro como Pablo Que no has dejado una mierda Osito, cual es el nombre de Haskar Osito Osito probablemente sepa el nombre Que le conoces Osito Osito es argentino Es probable que poco Bueno, pero sabe tu nombre, ¿verdad? Osito, dinos el nombre de Haskar ahora mismo Voy a dispararle a la cosa esa Ha dicho a las piernas A la cosa esa Osito, si quieres Díselo tú Osito es un hombre Ahora Pero cuida de que te paguen dinero Yo no estoy disparando al ojo No, es que en el ojo te hace crítico Por eso Me cago en la leche Me cago en la leche Es un hombre Si me pasé daño por golpe Revividme cabrones Que me han matado 132 En franco aquí ¿Dónde? Este Aquí en la... Lo ha soltado Este Gracias Pero es que me gusta el de fuego No sé, ahora lo miro a ver Madre mía Este es mejor Tiquismiquis, coño Pero quema Es que tú vais a saber pronunciarlo Pero quieres decirlo No, no, no se, no, no se, estás Última pregunta Antes de deciros mi mente Perdona, tú no puedes exigir nada más ya, eh Callar Como te ha dicho callar ¿Cómo quieres que te lo pronuncie? En catalán es un castellano Pues como se pronuncia, coño Andréu Andréu No, no estoy Andréu Joa Fuigdemo Passeme, Ben Passeme Voy, 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 voy Me llamo Entra ahí Uriol Va, voy a entrar ¿Perdón? Uriol ¿Uriol? Uriol 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 ¿Puedes deletrear lo madre que te parió? O-R-I-O-L Pero se pronuncia Uriol O-R-I-O-L Ah, vale Uriol Ah, Uriol Que nombre más exótico Y en español ¿Cómo es? Uriol Julio Uriol Julio con H Te vamos a llamar Julio a partir de ahora Vaya, ahora es de Julio Enhorabuena Espero que estés orgulloso Es un bonito mes, no como Agosto Terviento pavo Te rompo la vida El mejor mes para nacer es Agosto Si, con la calor que hacía, madre mía O sea, tengo uno de 160 de daño también Pero tú al menos ¿Esto qué haces? Igual es decir... Sacrificar Josema, ven un momento Ya he subido y no pasa nada Vete de aquí adentro, vete de aquí adentro Julio baja Los huevos Julio, Julio baja, baja, baja Julio tuyo, baja, baja Bajamos los dos Bajamos los dos Bajan los dos, bajan los dos Ahora, prueba Que no, que a mí no me ha ido con Josema Que no va Uy Vaya team Cago en la mierda Cago en la mierda Baja, baja un momento Josema No va Sabes que no hay daño amigo, ¿no? Mierda Pensaba que las granadas Julio, Julio, esto no va así, eh Gracias Mecanomante ¿Eres mecanomante? No, ¿verdad? Mecano... Mecanomante No soy psicópata Vale, es que tengo una cosa de esas para un mecanomante 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 Más salud Eso no es de mecanografía Sí, seguro Mecanomante A ver Una pregunta ¿Confío en vosotros? No Sí Bien Hay una habilidad que permite que vosotros me dañéis Bueno Prueba Tiene buena pinta Tiene buena pinta Pero ven, ven Ponte en medio, anda Ponte en medio de los tres un momento Pruebala Vamos a hacer el Gumball Ah, no, no, no Ya me... Ya no me la puedo hacer Estáis parguelas Había un bazooka aquí Tirado en el suelo Había un bazooka aquí Tirado en el suelo Tengo un bazooka 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 que hace daño Tengo un arma mucho mejor Tengo un bazooka que hace 781 de daño Pablo, ¿cuánto hace tu rifle? Pues por crítico mil y pico Pero por normal 120 Pues el mío 133, te callas Tengo uno de 160 de daño ¿Por qué no te lo pones? Porque este es de fuego Y hace 120 de básico Pero luego quema Para que no tienes balas Oye, ¿dónde está la misión? En santuario No entréis en menús Que no entréis en menús Que no entréis en menús No, por favor Otra vez, ¿no? Otra vez, ¿no? Otra vez, ¿no? Ande, vamos La santuario No, 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 no A ver, salí todos del menú, por favor Vámonos en marcha Acepta, acepta, acepta Acepta, acepta Por favor Por favor La hostia Julio Que me, que me he puesto montado Entrar cada vez Sería una pena Te matamos Es que te matamos Eh, pero acepta Acepta un duelo Que se pueden hacer duelos ¿Qué dices? ¿Nos podemos matar entre nosotros? Sí Ángel, tu y yo Uno pa' uno Ataque cuerpo a cuerpo El que mejor Venga Y le reta Acepta un duelo No, que me gana Y quedo mal Sí, ¿verdad? For honor Exacto Dios Cuanta cohesión es La puta de oro es que parió No, no, no Es que no hemos aceptado ninguna No vamos a hacer ninguna tampoco Ya te aviso, eh No, alguna hay que hacer Eh, vamos a mercó negro Vamos a mercó negro Vamos a mercó negro No te lo puedes permitir Ah, que me vale una llave esto Madre bich Otra vez Se me ha rayado Se me ha rayado Ah, vale Sáltalo, sáltalo No puedo Sin problema Este tío te enseña Las debilidades Otra vez Si, funciona perfectamente Porque otra vez Yo que sé No sé El gitano espacial Ay dios mío, que ya lo he vuelto a decir Coño Ya, otra Dislikes Ya está Ya está, seguro No, no, no Mercado Negro ¿Dónde estaba? Este, este de aquí Por cierto, sabéis que aquí os podéis personalizar la apariencia, ¿verdad? Sí Pues una mierda Oh, una granada más Acabo de comprarme Acabo de comprarme What? Una granada más Nivel 13 Me la voy a guardar Esta la voy a vender Una granada más Esto lo voy a vender Y esto también lo veo ¿Dónde está? Me voy a comprar otro de francotirador Ahí Me quedan 16 monedas Tengo otra Quisiera haceros una pregunta Una sola pregunta Una granada Hace algunos años fuimos en los Pero aquellos tiempos han pasado Me he quedado a cero Yo también 807, 770 Se lo mal que están las cosas ahí fuera Sé que el ejército de Jack ha barrido este planeta Como una tormenta de arena destrozándolo todo A ver, espera, es que voy a ver si encuentro Voy al mercado negro, va, que tengo un montón de monedas de esas Monedas negras Monedas negras No, la verdad Si Pero esta lucha contra Hyperion es real Si no unimos nuestras fuerzas 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 En el ejército de Jack Estaremos acabando Vale, Haskar, mal Y solo quiero haceros una ¿Estáis conmigo? Tengo 32 monedas negras de esas Esto lo voy a llevar porque la verdad Me he comprado un pepinazo que la hostia No lo voy a comprar, hostia También Voy a buscar... También llevo muchas hermanas de pistola También Venga No, nada más Me interesaría ¿Quién es de clase...? ¡Joder! ¡Haco hambre! ¡Quiero comerme a tus bebés! ¡Hijo! No, si que los hemos visto Ah, pues... ¿Quién es de clase qué? No lo sé, lo iba a leer, pero apareció el señor Ah, pero que soy de clase ¿Alguien es de clase...? Espera Yo soy psicopata Yo soy psicopata Yo soy psicopata Yo soy psicopata Nadie es... Diesel Y Assault ¿No? Diesel? Vin Diesel Vin Diesel Ah, no, el de Assault soy yo What? Buena Pero yo no era otra cosa Voy a cambiar la escopeta ¿Por qué no me gusta la escopeta? Así que... Ah, no... Ah, vale... Ah... Voy a mejorar la pistola Que el Diesel es el nombre de la cosa Madre Muy duro ha sido esto, eh Ah... 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 ¿Dónde se pueden mejorar las armas? Ah... ¿Se pueden mejorar las armas? No... No, no... No, no... Uh... 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 Todos los juegos han podido mejorar las armas Nosotros he usado La medalleta esa del objeto del día está muy bien, eh Dame esto Sí, yo me la he pillado No tengo yo suficiente pasta Dame esto Vaya Ya no tengo ni... El dinero no tiene ningún valor Es esta, ¿no? Ay... Ahora me equipo esto Y me equipo... No me voy a comprar ningún arma aún Y me equipo... Esto Bueno, si encontráis alguna pistola decente Me lo dejo el... Voy a comprar Hola, Levi Yo con la que me ha regalado el... El señor... El Julio... Voy bien Bueno, ¿Hacemos la principal o seguimos secundaria? Yo haría la principal Vamos a la principal Pero vamos... No vamos tan... No vamos tan mal y me aburre tremendamente tener que hacer ahora... Pero necesito una pistola ¿Para qué? ¿De cuánto de daño? Es que soy muy... No sé, es que la que tengo hace... 57 y... Lo demás es el Franco y tal O sea, de cerca no pego nada La mía hace 59 pero yo tengo muchas mejoras de pistola Askar, tú tienes una mejora... Ay, Julio, perdona Es que yo no tengo mejoras Y es que tengo una pistola que hace bastante daño... Pero es que... No... ¿La usas o no la usas? La uso, la uso Pues entonces nada Uh, un club de striptease de... ¿Por qué no me habéis avisado de estas cosas? Te lo dije ayer Ya, pero... Que tiene novia Y tiene máquinas Ah, mira, voy a ir a la máquina Igual ahí... Tira de la lupatía Encuentro algo... 209, ya verás Que tengo 3.000... Ah, se puede tirar... 209 euros me ha costado esto Me acabas de quitar... Uh... Eh... Suéltalo ahora mismo Suéltalo ahora mismo Te vas de directo No sé qué... No sé qué... Me da igual, lo sueltas Vale... Eso no era, te lo digo yo Sí, sí, sí... Que no, que no, que no Que era un arma Que ya habías visto un arma Es... Haskar... 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 Me ha tocado dinero negro Te rompo, eh... Adiós, que ha sido eso ¿Qué me ha dado? Me ha dado una... O sea, lo activo ahí Me ha dado una cosa Ah, veis, cogió lo que me ha salido a mí No, lo cogió yo Un escopetón Mira, Pablo Muy bien Pablo, mira Ven aquí Esto se da bien Pablo No lo pille, Josema Era para Pablo Ya... Luego se dice porque no le revivo Josema, tío Que le des la pistola, Josema Voy, 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 toma Espera, Levi Levi Dame un ataque cuerpo a cuerpo ¿Puedes hacerlo? Ah... Así se hace el duelo Sí 8 de golpe crítico Vale, sí Es mejor que la que tengo La verdad Pues nos estamos pegando ahora Sí Vale Detenerme ¿Estás orgulloso de lo que acaba de pasar? Sí Muy bien ¿Algo más? No Ya sé Me alegro Ahora vayámonos Espero que te lleves bien con... Con Josema y Pablo Porque no te voy a revivir Vale, vale Es un... Es un amistoso ¿Polsaima? A un golpe, copo, copo A otro ¿Dónde está la misión? Pero desgracia de los cojones Dame tiempo, hostia Si has empezado a disparar tú primero Mentiroso, mentira ¿Quieres otro? Vamos a la calle Bueno, vamos a la calle Vale ahora voy no me seas gumio eh cabron me cago en la vida joder si le da mierda la maquina pero tu has visto esto yo he visto una granada por eso me ha parado quita cabron venga ven Si queremos sobrevivir necesitaremos tu dinero Espérate que tengo la traga perra caliente Es que le ha llegado la traga perra y se ha puesto a darle Joder no tengo dinero Askar, ¿me prestas algo de dinero? Huevos Si me ganas te presto algo Jojo Pero hijo de puta Pero como quieres que Porque este bazook hace 1000 y pico de daño Me falta nada para tener 13 Como cuando tenga 13 es que te reviento a palizas Te explica Torce Torce? No Pues en el culo se te retuerce Eres 17 Años Tiene mi... No, mi amor no 11 Años Si, tu baja la edad que es lo mejor que puedes hacer Eso te iba a decir No se como es el original pero para mi es 11 No, 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 no Vomitaría nada más verte no Es que a veces le pasa a noves personas Siete Cada vez más, es peor Neonato Eh Pablo, Pablo ven un momento ¿A donde? Aquí Vamos a hacer tuyo un duelo, va Es joder, pesado Que quiere matarnos Quiere como matarnos a todos Para su... ¿Cómo se hace esto? Vámonos a la misión principal, por favor Que quiero subir un poco de nivel No, no, ya he hablado con este hombre Hay que ir a la tundra Un arma ¡Oh, ha ganado Pablo! Tomalo, vívelos, sientelos, sucelos No le reviváis Pegadle todos con el hacha a la vez Voy, voy, espérate, dejádmelo a mí Dejádmelo a mí Si lanza cohetes esta vez Si lanza cohetes Entonces, apuñe No, 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 yo me aparto Pablo, tú franco ¿Por qué no te estaba pegando? Porque era el holograma Venga Oh, venga, venga, venga Ahora conmigo, ahora contra mí Ahora contra mí Venga, pero rápido Ahora que tengo la torreta caliente Así, con la torreta caliente a tope No sé, venga Venga Va, eh Estás preparado Dale, 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 dale ¿En serio? ¡Tú sos mío! ¡No soy tu amigo! ¡Una ilusión te ciega! ¡Te voy a matar! ¡Hazan! 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 ¡Que no quiere contigo nada! ¡Contigo nada, bicho! ¡Vámonos a la misión! ¡Pero Ángel, no te has pegado conmigo! ¡Ahí vale, venga! ¡Hazan! ¡Espera, que aún no se me ha cargado la torreta! ¡Me cago en la virgen! ¡Fégate conmigo! ¡Que se me ha... ¡No, no, no! ¡Yo con vosotros no quiero nada! ¡Por qué eres tan cobarde! ¡Otra vez, Pablo! ¡Acaña! ¡Otra vez! ¡Que me va tirando granadas! ¡Míralo, que guarro! ¿Nos podemos como pegarnos los cuatro a la vez? Te has ido corriendo, cabrón Pero porque ya me es el truco Antes me habías pillado desprevenido No te hicieras la gracia Bueno, baja ¡En tu boca, chaval! Lo mismo tenemos que pasar por el médico ¡Fuera de mi...! ¡Fuera de mi...! ¡Fuera de mi directo! ¡En tu boca, chaval! Ahora vuelves ¿Pero tú te crees que si me pegas a mí un guantazo en tu casa Yo me voy a dejar ganar, hombre? ¡Estás en mi casa, hostia! Es que no te voy a pegar un guantazo Venga, vamos a la misión Que ya... Yo ya no tengo pasta Cuatro parguelas, muy parguelas Haciendo el parguela en Borderlands 2 Mira, Hathcar, a ver... Ese es el mejor título que has visto jamás ¡No! ¡No! Por cierto, ¿quién se vende conmigo en el coche? Yo con Ángel Yo conduzco Yo no me fío de ninguno de vosotros dos, cabrones Oye, que falto yo Josema, conduzco yo, eh No, 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 tampoco me fío de ti conduciendo Pablo, me dejas conduciendo, soy bueno Que ahora ya se me... Que ahora ya se me... ¡Va, una carrera! Venga Va, pero bueno, conduzco yo Ciencias contra letras Hostia, yo estoy en el convenio del metal Dentro de lo que cabe el metal Eso no es el... Dime ¿Qué estudia, Hathcar? ¿Yo? Pues... No estudia, vive de sus padres También A ver, yo estudio y vivo... Yo estudio y vivo de mis padres No son contradictorios Ya, yo trabajo y vivo de mis padres No sé, ya Lo tuyo es peor, ¿sabes? Eh, no, 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 no Este camión es mío Este camión es mío ¡No! ¡Josema, espera! ¡Josema, espera! ¡Josema, este camión es mío! Vale Que aquí podemos ir todos cuatro, capullo ¿Qué dices? ¿Pero para qué...? ¿Cómo vamos a ir los cuatro? Es verdad, es verdad, es verdad Sí que podemos ir... Pero eso no tiene gracia Pablo, espera ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo, Pablo, Pablo! ¿Qué aprendes? Venid ¿Te has bajado? No, pero me he bajado sin querer Aguárdame, que quiero agarrarme a la metralleta A ver... Ahora Ah, que es una... ¡Oh, que lanza discos! Claro La he puesto a posta. ¡Arre burro! Digo... ¡Dale! Pues... ¡Josemar! Perdona, a ver... ¿Te le das cuenta, Ángel? Revive a tu peluche. Llama a tu peluche burro. Yo creo que este hombre... No va a... Perdón. Yo creo que este hombre... Es que, seguramente, si hiciera una ASMR, haría de vez en cuando. No, no, no. Tos en sol y de repente... ¡Recordad! El especial 100 suscriptores. ¡Hostia puta, que se muere! ¡Joder, macho! Por favor... Que no. ¿Le bug? ¿Le bug? Hace poco... Mira, dato curioso. Hace poco conté mi botella llena de céntimos. Tengo como ciento y pico de euros en céntimos. ¡Mentira! Verdad, como la manga un amigo. ¡Mentira! Vas a tener 100 euros en céntimos. ¡Oh! Que no, Josemar, que no. ¿Tengo un arma? Que eso no va así. ¡Monedas de céntimos! ¡Monedas de céntimos! ¡Que no, Josemar, que no! ¡Monedas de céntimos! Pero de un céntimo. No, no, no. De varios. No tienes 100 euros en monedas de céntimos. De uno, de dos, de cinco, de veinte, de... ¡Que no! De cincuenta. De euro, de dos. Que no tienes cien... Que no me... Que no te hiciste... Veinte pasas en un día. Me cago en la hostia. Que no te hiciste veinte pasas en un día. Que no te hiciste veinte pasas en un día. A menos que los quemes vivos. Y no sé si te creo, Josemar. Gracias. Yo confío en ti. Pero porque... Haskar, pero porque no le conoces. Me cago en la leche. ¿Este hombre exagera más las historias? ¿Qué dices? Si... Me estáis llamando a mí exagerado. ¿Me estáis llamando mentiroso? Que hay un montón de gente... Que... Pidiendo team Aleviagames. Que nos conocen. ¡Madre mía! ¡Entra, corre! No me haces caso porque sabes que tengo razón. No te hago caso porque me... Me voy a callar. Pedra esta de mierda. Hay mosquitos. No me gusta este trozo. Tú también eres insectofóbico. No, pero... Insecto... Insectofóbico no se dice así. No sé cómo se dice, pero no es así. Bueno, pegadle. Yo me quedo aquí en el monte. ¡Abre las venas! ¡Abre las venas! Hay que hacer algo aquí. Incendia va... ¿Cómo? ¿Cómo se incendia esto? Yo puedo. Con el... Tengo algo con armas de fuego. Pero tiene que haber una forma, ¿no? O sea... Con armas de fuego. Pero si no tienes armas de... Si no tienes armas de fuego. Si no tienes armas de fuego. Te jodes y bailas, supongo. Yo tengo. Ahora sí. Entendia. Pues soy el único que no tiene armas de fuego, tío. Te calles. Yo tengo el Franco. ¿Qué coño es ese? Ojalá yo. Para suicidarte. Ah, no, es ese. Ah, se llama ese. ¿Es Falco? ¿Es Falco? No. Mordecai. Y Rigby. Pues que el pájaro no se llama Rigby. Mucho ruido. Pocas nueces. Y pocas nueces. Toma. A ver, ha dicho un... No se ha adivinado nada. Ha dicho una... La tengo en la mira. Quiiiiti. Calles. Pero... Pero es amigo. No le pegue. Le he dado. Le he vuelto a dar. Claro que sí, Blood. Nuestro amigo, Blood. Me odias mucho. Tranquilo, chico. Pues... Un tren de Imperión está recorriendo Tundra Express. Madre mía, me han dejado nada de vida. Si la información que tengo es correcta y suele serlo, la llave de la cámara podría ir a bordo. Mi consejo, haz lo que haría yo. Bueno, ya me he cansado. Yuuu. What? Sempat. Sin la llave de la cámara Jack no puede controlar al guerrero. Tienes que asaltar ese tren va solo. Ay, que pena. Ay que se está muriendo, pobrecito. Oye. Mirad, chicos. Mirad que pena la metres. Ayeee, se cayó. Pues nada. ¿La has dejado morir? No. ¿La has dejado morir? No que no. Claro que me ha dejado morir. ¿A quién vas a creer? A mi igual catalán. Hostia puta. Amigo, te estás metiendo en un vergenal de que no te pienso sacar Tú sabes que si ahora Cualquier, bueno, no sé No sé vosotros, si ahora mismo yo triunfara en la vida Con cualquier cosa No, no se va a dar Pero si ahora yo triunfara en la vida La gente miraría mi Twitter y me tiraría abajo Porque creo que sí que hay tweets En plan con chistes oscuros Sobre pedofilia Demasiados Y eso es mal Como le pasó al director este Al 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 de igualdad de la galaxia, no es el nombre James Gunn, así se llamaba Que básicamente es el efecto El efecto llamada de Twitter No lo matéis cabrones Dale, matado a tu Gracias No lo sé, tú sigue No, seguro no Hay una misión ahí detrás Y no hacemos secundarios Tina es una amiga mía Experta en explosivos Corre, pasa Que te pierdes la diversión ¿Por qué? Tina, tina Tina chiquitina ¿Te ha dolido? ¡Ah! ¡Soya el sabor! Ese nombre me recuerda Aquella vez Empiezo a morirme ¡Percutalos! ¡Ah! ¡Ya lo sabéis tu amigo! Va ¿Qué? En Cataluña Una tina Se le llama Al sitio donde se deja el vino Para hacer menina No, no Una barrina Entonces se llama No, perdona ¡Está cantando! ¡Cáete! Una tina de toda la vida es Adiós Una tina Una tina es un barril Una tina De toda la vida En Cataluña En todo el mundo ¿Sabes? Una tina es donde se deja El monstruo Después de Una tina es una tinaja Un barril Un trasto grande Bueno, pues Si es especialito A mí que me cuenta Chaval Una tina es una tina En todo el mundo Es que vamos a venir aquí Con conceptos Una tina es una tina De toda la vida Don Quijote Don Quijote Cuando Cuando Se creía que eran gigantes Y les iba A la parte de los molinos Eran tinas De vino Y les metía con la espada Y salía la sangre Que era en realidad La Que pereza Me estáis dando La tina Tina de toda la vida En todos los idiomas Del mundo La tina es un No vayas de especialito Que me canta Que me canta Valencia Estás rodeado Estás rodeado De tres valencianos No la llevas bien ¿Eh? ¿Cómo va el calor? El calor Que nos copiasteis El idioma ¿Perdón? ¿Perdón? Nos copiasteis el idioma ¿Perdón? Que sepas que el violencia Es un dialecto del carajo No, el copia el idioma Nos robáis nuestras mujeres Madre mía ¿Qué es el modelo nuevo de coche? Violáis a nuestros caballos Nos robáis nuestras mujeres Porque tengo puesto No, es verdad Me pondré este He desbloqueado un modelo nuevo de coche Vale Me cago en la virgen Cabrones de mierda Vais comprarlo de la granada Ah, sí Lo he comprado yo Que lo del diario Solo para O sea, solo hay uno Para quien lo pille Sí Ah ¿No te enteras? No 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 No, digo ¿Qué? Yo me sé todas las mecánicas de este juego a la perfección desde que he empezado Sí, como yo al principio Terminor, terminor Este juego no me gusta No vamos a jugar más ¿Quién soy? No me gusta este juego No vamos a jugar más Ah, hijo de puta He sido yo He sido yo He sido yo He visto un botón He visto un botón He visto, hijo de puta He visto un botón He visto un botón Cabrones Pablo No se mataba a todos Hijo de puta Pero venid Que yo estoy con los malos Y pa' qué vas con los malos tú solo Que lo he matado así Porque si no lo hago yo No lo van a hacer vosotros Eso es verdad No, no, cuando lleva razón Lleva razón No lleva razón Bueno, pues si hay que explotar cosas Se explotarán Joder Adiós Un goleado ¡No! ¡Que me quiere tocar! No, que soy menor Eso es ilegal ¿Cómo se aprovecha ahora, eh? Sí, sí, eh Goliat Gorila Rabioso Madre mía No suena amigable No suena Que quieras tener Parece el nombre De un grupo De adolescentes De los 80 ¡Hola! Somos Goliat Gorila Rabioso ¡No suena amigable! ¡No suena amigable! ¡Perros! ¡Tiño amigable! ¡Tiño amigable! ¡Te vas a poner bien! ¡Gochas! ¡Uah! ¡No se puede abrir! ¡Eh! Lo he matado No, esto no se da ¡Ah, sí! ¡Uah! ¡Namigable! ¡Main, mine, 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 mine! ¡Main, mine, mine, mine! ¿Quién se lo ha llevado? ¡Yo! ¡Yo! Yo... ¿Qué he robado de aquí? ¿Qué robado de aquí? No sé lo que es Un francotilador hablo una pistola y no quiero francotirador de cuanto es la tuya conseguí una de 76 y otra de 65 la mía es la peor quieres la de 65 no 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 es la que he pillado la que tener que la que tengo de ácido es buenísima la que tengo no ganes más mérito del que quieres la de que tu dios te ha proveído no lo mates no lo mates no lo mates para empezar es provisto y para continuar te voy a reventar la boca es provisto no proveído madre de dios como se está como se está poniendo de gallito en el hombre este que alguien se ponga las vías a ver si ocurre la magia que magia lo ha explotado curame azca porfa como 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 me llamo azca yo que sé me cago en la vida julio 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 Ángel, cuidado al lado. Estaba uno de vida, tampoco es que... Ostras, que... Mi propia granada, estos son gilipollas. Este lleva otro cofre, hay que matarlo. Están pegando entre ellos, están pegando entre ellos. Vale, se ha curado toda la vida. A mí me importaba tres paredes de cojones lo que pasara. Yo iba por el cofre que estaba lleno de armas. Yo a las seis y media lo dejo, eh. Eres un pussy. Que me tengo que duchar e irme a las... De hecho debería, antes. ¿Quién? Socorro. Viene por mí. Voy a llegar tarde. Se la ha llevado, se la ha llevado. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha muerto? Me he muerto y no me ha dado opción de revivir. Me ha mandado directamente a... A lo mejor tenías la E pulsada o algo. Si das a la E mueres del todo. Pues me ha mandado directamente. Ah, vale. Ay... Mmm... Dejadme algo, por favor. Una pistola o algo. Gracias. ¿Verdad? ¿Que soy bueno? Nada, hombre. He llegado para coger un paquete de munición. Va, vámonos. Uy. ¿Pero por qué os quedáis en los sitios? No hace falta matar a... Porque necesito armas. Estoy en las vías del tren. Por eso, que hay que ir hacia las vías. Que no hace falta matar a todo el mundo. Ah, o sea, voy bien por las vías. Si, es que es por las vías. Venga. Yo soy el hostil. Ah... Tío, qué... Dejadme matarlo. No estaba bien. Limpiar tu cara de las uñas. Dejadme matarlo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se coloca esto? Vuelto a la vida, pendejo. ¿No tenemos que colocar algo aquí? ¡Pinche pendejo! Hay que encontrar los rellenos. A ver, Josem, abrete el paquete. Ah, perdón. Aquí. Aquí. Joder. Qué paciencia, eh. De verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Taifa 138. Me han cobrado 138 pavos por resucitar. Ojalá me cobraran 138 euros por resucitar en la vida. Vale, ya lo tengo todo. Ya? Pues venga. Ya se ha pasado internet. A ver, hay que volver con Tina chiquitina. Madre mía. Esa parte que acabáis de ver es de Assassin's Creed. Es que para flipar, chaval. El movimiento que he hecho. ¿Qué dices? Estoy hablando con los del vídeo. ¿Con quién? Con tu puta madre. Estoy hablando. Esos modales, eh. Calla, hostia. Calla, catalán. Hostia. Ángel, ven. ¿Qué quieres? Pero ve tú a la misión. Ve tú a donde hay que entregar la misión. Por ahí no es. Que sigues por ahí. Me he quedado atascado. Yo también. ¡Ojo! ¡Pablo! Que por ahí no es un normal. Por ahí no es. Que sí que es. Que sí que se puede. Madre mía. No. Pues estoy diciendo que ya he llegado yo. Hijo de madre. Se puede por los dos lados. Ah, que las minas revientan. Si está cerca. Si es lo que tienen las minas. No sé. ¿Sabes que revienta también? ¡Mi polla! Eso. Casi, pero no. Bueno, sí que me he quemado, pero... Aquí hay dinero negro. Pero... Ah, esta también. Me cago en la leche. Yo por vosotros. Estupendo. Un momentito. Ya verás que bien. Ehhh... Pablo. Pablo. ¿Qué? ¿Cuánto haces tu pistola? Ehhh... 76. Que os salgáis del puto taller, cabrones. 76. Algo afilado me va a clavar. Una polla. Voy a mear. Ahora vuelvo. Gracias. Que se ha ido a mear. ¿Podemos matar a su personaje de algún modo? What? ¿Alguien quiere escopetas o algo? Tengo muchas cosas. Necesito una pistola buena. Se ha llegado en el directo de Havcar Largo ahora mismo y venía Levia Gens. Mira, pero que buena pinta tenéis. Yo si que tengo buena pinta. Que alguien me inquieta. ¡Adiós! Son hermanas gemelas. Venga, cógelas, cógelas, cógelas. Nos ha dado dos cohetes de... de conejo. Puede ser. Pues nada. A colocar las damiselas. Equipado. No se lo creen. Au. ¡Corre, Alfalfa! ¿Eh? ¡Que te largues! Digo... eso. Independizar, ¿sí? Habéis cambiado la misión. Habéis cambiado la misión. Habéis cambiado la misión. No hables de independizar. Habéis cambiado la misión. Perro. Sí. ¿No? ¿Ah, sí? Sí. La habéis cogido la de las mujeres. Y hasta que no se calle no puedo ponerla otra vez para ocuparte. Ahora. Ya. ¿Quién llora? Objetivo. Con locadas damiselas. Estamos bien, coño. Por allí. ¡Julio! ¿Qué? ¿Me la ha matao? Media hora con ese que le había puesto la tira... Y me mata. Y no me curaréis. ¿Quién quiere meter un franca en toda la cabeza? No, pelona. Pues mal. Torrales tienen pectorales, tío. ¡Aaah! Un golead. Para ti. Te lo regalamos. ¿De dónde está? No se está hecho. Un golead rabioso. Eh... ah, vale. Ya están puestas. Cuando quieras que detone los explosivos. Hay que hacerlo a distancia. ¿Qué hay que hacer? Activarla. No se que estoy cogiendo. Bueno... Armacas. Joder, Pablo... Un franco de 200 de daño. Has pillado algún reflejo, eh, no? Te has corrido mientras lo decías, eh. Sí, lo has notado. Este no quema, pero bueno. ¿Algún qué? Algún rifle. No. Pues Emma, prepárate que van a explotar el tren. Tienes que grabarlo. No, es una mierda. ¿Desde dónde? Emma, sube aquí. Sube aquí, sube aquí. Aquí esta escalera. Sube, sube. Corre, corre. Vaya, te lo has perdido. No, lo puedes ver desde ahí. Me ha borrado. Se pone que se han perdido, ¿verdad? Se pone que se han perdido, ¿verdad? ¿Jolaba el tren? Sí. Mierda. Yo quiero tren, yo quiero tren. Dime que tiene algo. ¿No? Bueno, es otra forma de asaltar un tren. La llave de la cámara sigue sobre el saliente helado. Sube por los restos para llegar arriba. Ya que tenemos que hacer parkour. No te tires eructos. Es de un gran escrito. Eh, Ángel. ¿Qué? Que no te tires eructos. La amistad es odio. Oh, Dios. He notado que aún no... Madre del amor hermoso. Es la hora. Es la hora. Este chiste tenía gracia y ya no la tiene. No, no, ya no. Sigue sin tener gracia. Madre de Dios. Con tus manos cogiendo la pistola aparece un señor... Con tus manos cogiendo tu pistola aparece un señor cogiendo una polla muy pequeñita. Joder, macho. Es tu descripción gracia. Hijo de puta. Registra los vagones. Estamos a la máquina corriendo. Hombre, ¿no? Me daría un botón que fueras para llenar. Llénalo todo. Si, sois un no... Si. 100 de super. Espero que te hayas vacunado. Me espero al 14. No sois un... Eso dicen los de Apple. Necesito nivel 14 ya. Hoy posiblemente me haya cargado un iPhone. Fuera. El de Alien. Si. Aún me acuerdo el maravilloso día en el cual descubrimos el... El símbolo ese que hacían que los iPhone crasearan. ¿No lo visteis eso vosotros? No. Un carácter de WhatsApp que salió que hacía que los iPhone crasearan. Y si se lo enviabas a alguien con iPhone, abría el móvil y se le craseaba. Es verdad. Y lo pasaron por el grupo de WhatsApp y todo el mundo partidos en el culo menos los de iPhone. Que no podían abrir WhatsApp. Que abrían el WhatsApp y se les craseaba. Tardó un día, pero ese día nos rompimos mucho. Y ganamos un poco la victoria contra... ¡Adiós! ¿Contra Dios? Si, una guerra contra Dios. Esa guerra la ganamos cada día contra su mano. ¡Jesús cae! Estando José Mavivo, esa guerra se gana cada día. Y además, es que Franco tarda nada en recargar. Lo he bajado. ¡Fuck! ¿Alguien me revivió? Es que es muy amablemente. Es que está el tío este electrocruzano. ¡Mata gente! ¡Adiós! ¡Estoy acostumbrado a las emociones que siento ahora! Pa' que intento salvar. ¡Me cago en...! ¡Rerrébeme! ¡Que me ha tirado una granada! ¡Gracias, José! ¡Mato siempre! ¡Tú eres lo mejor! Voy. ¡Pablo! ¡Luego te ríes de mí! ¡Me maltratas, puta! Ya ves. ¡Nuestra amistad funciona así, en realidad! ¡Me la has quitado, cabrón! ¡Ángel, tú prosigue! Ahora te reanimo y ya estaría. Ya, ya, vale, vale. Te perdono por eso, si no. A los pájaros... ¿Habéis visto el cofre que estaba escondido en aquel lado? ¿Qué cofre? Nada, no, era para distraeros mientras yo cogía un cofre bueno. Quien quiere un bazooka, se lo cambio por algo bueno. ¿De cuánto es el bazooka? 584. Es mierda, también haces doble. Es mierda. Si ya quisiera proteger la llave de la cámara, no está bien entre. Se lo abrí con el canal. No vueles nada. Por Dios. Ahí va. ¡Adiós! ¡El vagón era un transformer! ¡Vaya promptuis! ¿Esto que es Michael Bay? Los bazookas. A los pájaros primero. 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 Te lo prometo. Me lo ha esquivado, que perra. El vagón era un transformer. Quién se lo ha esperado. Nice. ¡No! ¿Qué? ¡Vienen con turbinas, señores! Los pájaros. Bueno, voy a sacar el franco este. Cuidado con los fusiles tan buenos de lares. ¡Ay! Que tiene aspas. No les hacemos daño, eh. Aviso. Lo de las aspas, ¿no? Mientras las giren, ¿no? Por detrás les haces daño a Ángel, ¿lo sabías? Sí. Pero dale al grande, pasad de los otros. Los míos. Los míos. A los pájaros. Sí. Tira el granada si tenéis. Yo le acabo de dar con las pinta. No tengo más. ¡Saltando carreta! ¡¿Qué ha hecho?! ¡Ay, que ha saltado un super robot! Que me está tirando cosas. Cabronazos. He muerto, chicos. No, 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 no. Que alguien venga a revivirme, por favor. Voy. Voy, voy, voy. No, 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 no. He estado al otro. No me jodas que has dejado a Ángel vendido, cabrón. No, yo estaba lejísimos. No, yo estaba lejísimos. Gracias. Kaskar no agradece nada. ¿Yo? ¿Tanto que he hecho por él? Es tu semao, messier. ¿Quién soy? Eh, Levi, quiero jugar algo contigo. Dime un juego y me lo compro y lo jugamos. Y yo diciendo, venga, a ver, voy a pensar un juego para jugar con el señor este. Te has callado, ¿eh? Te has callado. ¿Por qué? Porque sabes que es verdad. Qué bien le ha venido el micro, cabronazo, ¿eh? Sí, no, es que es maravilloso para efectos de sonido. Viene genial. Un crítico más y muere. Vaya, pues me lo podrías haber dejado. Bastardo. Encima que estoy súper lejos y no me voy a llevar nada. No ha soltado nada. No lo mates, Askar, no lo mates. Y que ha soltado cosas. Potenciador de escudos. Bueno. Revividme, cabrones. Pero que aunque hayan enemigos. Sí, uno. Ah, el bicho ese. Sí, hay munición. Dineros negros. Me cago en la hostia, consagra el cabrón de Askar. Y su vida de nivel. Uh, 243 subfrancos. ¿Quieres francos? Yo tengo, ¿eh? No, no, pero me acaba de tocar uno. Vale, vale, digo, yo tengo aquí. Ah, que todavía hay un señor aquí. Carajo, me han matado mientras hacía cosas. ¿Qué está pasando por ti? ¡Enhorabuena! ¡Choca a esos cinco! Tote guay. ¿Quién es el dichoso núcleo, eh? Te advertí que me quitaría los guantes. Pues apriétate los machos, porque la cosa se va a poner muy, muy fea para los buscadores de la cámara. Otra vez. ...información errónea chicos, de verdad pensaba que la llave de la cámara estaba en ese tren, ya os lo compensaré más adelante, cuando vayas a Santuari yo invito a las birras, ¿qué te parece, Bloodwing? Te he reanimado yo, porque el otro no parecía que pueda hacer nada. Gracias. Es que la recarga casi era la reanimación por algún extraño. Ya, ya, excusas. Con G. Excusas. ¿De dónde vamos? ¡Hay trampas que triturar! En la primera... ...que raro, eh. Ahí, si usted no hace gracia. Me pregunto que sabrá esto Se lo mete en la boca Se lo mete en la boca Está mirada bastante bien ASMR Ay, qué angustia Me han entrado en un momento No hemos subido al 14 todavía Yo estoy al 15 ya Perdón, perdón el sobrado Yo estoy en el 14 ya Ah, yo también A ver Pablo, confío en ti No confíes en él Cualquier arma que no sea un franco Me teme a un tiro ¿El qué? Cualquier arma que no sea un franco Me teme a un tiro y que no sea en la cabeza Atención, soldados de la lanza Vale ¿Seguro? Sí Con la pistola esta Que no sea en la cabeza Que no sea en la cabeza Aquí no se puede vender Bien, me podéis atacar Vale ¿Ahora puedo probar en la cabeza? Venga Ah, me pegaste un franco en la cabeza A ver qué pasa A ver cuánto aguantas Vale, vale Que me está expetando el escudo No sé por qué me gusta esta habilidad ¿De qué te sirve esa habilidad? En realidad Recarga mi habilidad especial más rápido Pero a cambio te podemos matar Sí Es una buena habilidad O sea, el daño recarga mi habilidad especial más rápido Pero a cambio O sea, que puedes decir Oh, Dios mío, me falta habilidad Y entonces te llevo una lluvia de balas Madre de Dios Pues no te digo yo Que no va a ser a partir de ahora Todo el juego disparándote Sin que te des cuenta Sí Sí que funciona No, no, así está bien Vamos a la misión principal No, que yo quiero Necesito comprar cosas Sí, sí, sí ¿Qué tal estamos, Askar? Shh, shh Tranquilo, tranquilo Se te acaba Se te acaba, se te acaba Tranquilo Ya Te voy a partir por la mitad Bueno Pues esa habilidad mola Nota mental Pasar por el Vale Voy a cambiarme la habilidad No, chicos Así te funciona bien Pero también tened en cuenta Que si nos tocan los huevos Tú piensa Que todo es bueno ¿Sabes por qué? Porque así podemos liberar tensiones Y el equipo irá mejor Sí Mierda Dejad de dispararme Coño Ha sido la mejor idea que podrías haber tenido Va, pero nos vamos o qué Mereció la pena Ayúdame, Ángel Ayuda, ayuda Ayuda, ahora Uy, no me deja Espera, esto no me deja A ver, a ver Pero estás reviviendo No, no, no te lo cargues No, en serio Que tengo que pillar Cosas de vida Parad ya Sí, vale Paramos, no te preocupes Por dios Parad ya Por dios Parad ya Ese núcleo que nos trajiste Antes ya está casi Quédate conmigo ¿De por qué? ¿Y lo preguntas? A ver Va, ya Me voy a comprar vida No me toquéis los huevos No, en serio Parad Hacen falta todos los jugadores Para poder hacer esta parte de la misión Vamos Yo voy ya Si ves algo que te interese Avísame Espera, voy a ver Si tiene algún arma ¿Yo? Aunque no tengo ¿Hasta dónde has llegado, Pablo? Hasta el sitio Que hay que llegar Es bastante mierda Adiós Pues bien lejos Voy a vender un poco Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Que re chulón, Pablo ¿Quién, yo? Sí Ya estoy aquí Esto es madura Mola un huevo Es que es de Pay to win Ya, claro Como todo No, o sea Cuesto 20 centimos ¿Qué dices? ¿Dónde se puede comprar eso? En la En la En la tienda Madre de Dios ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Te suena de algo? En fin Me he enterado De que tú Y esa panda De bandidos Con los que te juntas Os habéis trasladado A Santuari Solo quería felicitarte Habéis conseguido retrasar Varios meses Vuestras muertes Voy a estar ¿Hascar? No, no, no Julio Es que no puedo llevar A un blanco ¿Te vienes ya o qué? Cada vez que te miro Eres más bajito En realidad Eres tan alto como Pablo Pero Es que él es la Riruchi Y va encogido Claro Pero tú es que Vas agachado Te desafío Mira WhatsApp Corred Parad Coño Me habéis dejado sin vida Cabrones Es que es la mejor habilidad del mundo Os van a dar por Buah, tío Es que no sé en qué momento Coge y dice ¿Sabes qué? Voy a ponerme estabilidad Si no hubiese avisado Al menos Es que lo ha dicho Por WhatsApp seguro Lo he dicho yo En plan Yo estaba Os estaba diciendo Por WhatsApp Apuntadle Lo ha dicho por WhatsApp ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Esperad 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 ¿A qué tenemos que esperar? Creo que ya es hora de que te cuente ese secreto No hay la vizca No hay la vizca No hay la vizca La vizca trabaja para mí Toma, nos ha hecho otro lío Ejecutando cambio de fase Para que voy a aceptar un duelo si puedo matarte sin que me hagan nada Que nos ha hecho otro lío ¿Lo habéis escuchado? No ¿Qué? La vizca trabaja para el malo que nos ha hecho otro lío ¿Quién era la vizca? ¡Ah! La vizca La que nos estaban Madre mía Ya lo sabía yo Sí Josemán Quiero recordar que Josemán lo dijo Rápido A la ciudad Cabrones Munición Ah Que le están Que le están disparando Que le están disparando desde el cielo Sí Porque Hemos desactivado el escudo Vaya ¡Uh! Que los misiles hacen daño Que los misiles hacen daño Díselo a Hiroshima ¡Oh! ¡Oh! Desórdenes Scooter ¡Vamos! ¿Cuánta gente murió en Hiroshima ahora que digo? ¡Nos vemos en el dentro de la ciudad! ¡Tres! ¡Ah! ¡Nos vemos en el dentro de la ciudad! ¡Ah! ¡El creador de la bomba! ¡El vecino! ¡Y la prima que estaba mirando! ¿Necesitáis mi ayuda? ¡Ah! Pues voy a ir a las máquinas Voy a ir a las máquinas No sé qué hay que hacer aquí ¡No lo conseguiremos! Llegamos Este es un mensaje para todo miembro de la Lanza Carmesí que quede en Pandora El General Nox está muerto Y conociendo a vuestra organización lo más probablemente Lo más probable es que decidan cortar por Rosano y abandonaros aquí Así que si no... ¡Toma! Me ha tocado una pistola ¡Eso no tienes que darle al último interruptor! ¿Todo bien por ahí? Sí, sí, sí Solo estamos moviéndonos de un lado para otro como pollo sin cabeza y tocando cosas ¡Bien! ¡Ya no tengo habilidades! ¡Ya no tengo habilidades! ¡Joder! ¡Oh! ¡Se las ha cambiado! ¡Ya te estás poniendo! ¡Ya te estás poniendo! ¡Ya te estás poniendo! ¡Se las ha cambiado! ¡Hijo de...! ¡Hijole! ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! ¡Por negro! No, no, no... ¡Jale, jale! Que sufra, ¿verdad? Se lo ha ganao ¡Por negro! ¿Estamos a salvo? Noto que estamos a salvo ¡Hay que darle el eririo a la tipa esta! ¡Más vale que os agarreis a algo! ¡Madre mía! La yunqui del eririo, tío A sus pezones y la tía ahí despega y tú agarras Me lo he imaginado, agarrado de ahí Pero en plan un ventilador gigante tirando de ti y tú agarrado de ahí Escúchame, se ha llevado a la ciudad y nos ha tirado a nosotros fuera Ah, mira la ciudad Pero nos ha tirado fuera a nosotros Porque a lo mejor la va a sacrificar Lo mismo revienta la ciudad Ojalá Disparadle, que problema han podido haber, miles de muertos Habría que atirar la ciudad contra la nave y se destruyera la nave Bueno, como la última Star Wars ¿Eso es todo? ¿Una ciudad voladora? ¿Qué os hace pensar que tenéis la más mínima oportunidad contra mí? ¿Qué es? ¿Qué hay? ¿Qué mierda? Se acaba de ocurrir ¿Y cómo me puedes cortar tan poco? Amigo, eso es que estás en un vídeo de Levilla Games Eh, que a mí me importa el lore de otros juegos De otros El lore de Drown to Life Madre mía El mejor lore que hay El mejor lore, ese sí que es el mejor lore que hay No como Assassin's Creed El lore de Assassin's Creed es tan mierda que cada juego barre todo lo anterior Sí Ahí te lo reconozco Ya la han matado Ay, que yo tengo un modelo ¡Me toca! Yo quiero conducir Que tengo un modelo de coche nuevo Vale, a ver Pero me tenéis que dejar ¿Qué se viene conmigo? ¿Me podéis dejar generar mi nuevo coche? Yo no ¿Ya o qué? Josema, ven conmigo, va No, que quiero ver el coche de Pablo Ya, pero es que habéis desplegado los dos coches ¿Qué dices? Solo hay uno desplegado No me deja elegir nuevo Tira para atrás A ver Otro jugador está usando la estación de bus, espera Yo solo he generado este Espera, si le doy a tu texto hace daño No Cargamos el coche Tira por ahí No le vais a hacer daño Tiradlo En serio Vale, a ver si me puedo bajar a tiempo ¡Yo! Pues no he podido Atarra un huevo en la animación de salirse ¿Y dónde está el otro coche? Bandido motorizado Y corredor ligero Es lo que tenemos No, vale Yo tengo otro Vale, pues adelante Pero ¿Y dónde está el otro coche? Pues no me sale Igual es el modo de A ver A ver Que saquen los coches ya De una vez Que más da Espera, espera Déjame un momento Ahora saco un coche ahí Todo blindado Ah, es un color nuevo Saca la ciudad con ruedas Es un color nuevo solo Empieza la nueva película esa de Spielberg Sí, no La de la ciudad con ruedas No, hijo de puta Arranca, 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 arranca Joder ¿Quién conduce? Llega la ¿Quién es Ángel? No, o sea La Virca Le sigue lo mismito a los cuatro últimos buscadores de la cámara Pero te diré la verdad Engañarte a ti ha sido mucho más divertido Nos dirigimos al frigorífico He notado que aún no nos vamos ¡Blafe! Que te corto la vida Te arranco los intestinitos Y se hace unas albóndigas de puta madre Qué rico Con macarrones, Pablo Creo que es un rato interesante que no me importa a nadie Otra vez A ver Verás Eres virgen Sabéis que elástico de Asusalan Gracias por picar el alzuelo y coger ese núcleo energético Habéis dejado caer Se ha soltado el solo No he comentado nada porque él tampoco ha dicho nada Pablo, has dejado caer Que ese es su problema Ya se apaña Sabéis que en la antigüedad Vaya 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 Estoy en barco Vaya Vaya Mierda, no, que me he equivocado Vaya ¿Qué? Y luego el que casi crucificáis Porque dejé un coche enganchado en unas rocas era yo A ver No pudiste rescatar el coche Este es que ha chocado No, ya Este ha estado como al borde Yo también lo he visto enganchado en varios momentos Ah, pero os habéis bajado Sí Todos ¿Por qué? Si yo seguido con el coche Pero aquí no puedes seguir No, 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 no dejar conducir a Pablo Que no puedo No, a ver Aquí no dejar conducir a ninguno ¿Cómo se, cómo se, cómo se, cómo se cambia? ¿Has visto cómo conduzco yo? Mira Que bien Es una misión difícil Ya falta Tira Tira Tira, no puedo entrar con el coche Nivel 15 Su madre La puerta está congelada A ver si puede ayudarte Ah, ahí Se ha caído el coche Pero como Pero como ¿Qué? ¿Qué hacer? ¿Cómo se entra aquí? Esperate Ah, vale Que pasa Vale, vale, vale Así Este es el que yo quería, coño. ¡Ya voy, chicos, que ya tengo un coche! Esta misión es difícil, eh. Ahí había mucho oro, estos eran piedras de oro. Da igual. ¿Vais en coche? No, vamos en el coche de San Fernando. Un rato a pie y otro andando. Es un poquito a pie y un poquito andando. No es lo mismo, no es lo mismo. Una enfermedad del lomo. Era clito, digo, no. ¿Clitoris? ¡Cariño! Perdón. Cariño, ¿qué? ¡Cariño! Este, por nuestro aniversario, no vamos a ir al río. Otra vez Heráclito dice que no es el mismo río. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Perdona? Es un siste de filosofía. Tienes que haber ido al bachillerato para entenderlo. Yo Aiden no lo entendía. Pero tú eres tonto. Ya. ¿Qué va? No, era Heráclito. Heráclito era el que decía que todo fluye, todo cambia. Y que un río no es el mismo río cada día que pasa. Ahí está la gracia del chiste. ¿Lo pilláis? No. Porque dice... Os lo voy a explicar. Mira, Heráclito... Heráclito le dice a su mujer que quiere ir al río. Y la mujer dice otra vez... Porque como ya la lleva al río varias veces. La mujer está cansada de ir al río. Porque al fin y al cabo un río es un río. Pero Heráclito... Heráclito dice que no es el mismo río. Porque está de acuerdo con su filosofía. Entonces, es gracioso porque él es filósofo. Él es filósofo. Entonces, todo lo que dice está de acuerdo con su filosofía. Porque si no, claro. Sería un poco hipócrita. Entonces, Heráclito le dice a su mujer de ir al río. Pero no es el mismo río. Ángel ya. O sea, en realidad sí que es el mismo. O sea, es el río pero... Pero el agua no es la misma. Pero el río sí que es el mismo. Es una tontería. Madre mía, qué paliza le voy a pegar al final. Aquí le pueden meter un puñetazo en los riñones. Los riñones ahí. Tú y cuantos más. Cabrones, me lo habéis quitado. Te meto en el prepucio. Ah, no, que no tienes. Me muero. Me muero. Ah, que ya estáis combatiendo. Te quiero en el último momento. What, Josema? ¿Qué estamos haciendo tú? Mirar las armas. Un rato enano. ¡Que me mata el enano! Es chiquito, pero matón. 1653 de daño es basuta. Joder. Ángel, tú también eres un gumio. Agárrate, no te venías, eh. No lo somos. Y que no lo somos todos. Madre dios, que lejos estás. Granada. Un rango de cabronazo. Pero esta no era mala. Sí. Entonces, ¿qué leche nos está contando? Ni idea. Yo ya hace rato con la cámara. Jack sabía que ganaría una fortuna con el heridio de la cámara, pero era demasiado cobarde para abrirla a él. Gracias a mí, consiguió que los buscadores de la cámara hicieran su trabajo sucio. Estoy harta de manipular a la gente. Pues chica, suicídate. Es así de fácil. Claro. ¿Qué problema puede haber? La solución en toda la vida es suicida. Chicos. ¿Qué? Adiós. Podéis estar un poco atentos a cuando alguien muere. Sí, no. No, es que no. Es que José me ha abierto un cofre y se lo ha llevado todo él. Normal, no te jode. Como para que lo hicierais vosotros sin mí. Madre dios. El juego es... El juego es cooperativo, no competitivo. Yo lo mataría desde aquí, la verdad. Me cago en la hostia, voy a por él. Mira aquí, hijo de puta. Es verdad, yo soy... Pablo, el único que tiene es un franco, tío. A ver, aquí eres tú. Ya, pues por eso llego. ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! A lo que brilla, a lo que brilla. ¡Hay dos! A lo que brilla... ¿A lo que brilla de qué? A sus piernas. Ah, de las cosas esas gigantes. Eeeeh, efectivamente. Le hace mucho daño ahí. Cuidado, Ángel, que eso explota. ¿El qué? Las cosas que tira. Los cristales. ¿En lo que brilla es otro? ¿Qué es eso? Ah, hay otro. ¿Qué hay otro? Que no había visto. Sí, ha aparecido otro. Pablo, ¿cómo estás matando? Dios mío, ya los pájaros de mierda Voy, Pablo, voy Alguien... No, verdad... No No es un crash Ha sido marido No lo mates, por favor Ah, es que hay dos Tres Ha querido otro Madre mía, la misión está para arriba, yo aviso, eh O sea... Hay un montón, eh Vale, viene bien porque da dinero Eso es bueno saberlo, sí Pues por eso me venía aquí a matar a estos ¿Pezones? ¿Pezones lo ha dicho? ¿Qué? Mi personaje acaba de decir En sala de pezones ¡No lo mates! Estaba intentando revivir Y no... Ay, gracias Acaba de decir Te quiero con la voz más turla posible Yo he oído otra cosa Hay un trozo de pizza aquí ¿En serio? ¿Pero qué asco dais? Revivid Si no me matan Mientras te revivo Putos pájaros Me van a matar mientras te revivo Mata pájaros, Ángel No me dejan revivir Me voy invisible de aquí, eh ¿Pero qué somos? ¡Pussies! Sí ¿Qué somos? ¡Pussies! A ver ¿Qué somos? ¿Pussies o qué pasa? Se mete a este tío Cuatro hostias Y a la mierda Coño Anda a callar Josema ¿Qué? Me gustaba más cuando veía mis directos Y no he participado ¿Recuerdas el único comentario que has puesto en mi directo? Sí Me acaba de matar un pájaro Dan mucho asco los pájaros ¿Es que no les puedes dar? Joder Busca a tus amigos No hay Qué gracioso Amigos, dices Amigos para siempre Seremos tú, tú y yo He cogido un ascensor No tienes motivo para confiar en mí Lo entiendo Pero si quieres evitar que ya controle al guerrero Vas a necesitar mi ayuda Porque yo sé dónde está la llave Madre mía Planos de los ojos Es que son horribles, eh Es un recurso que no entiendo Pero bueno Ayúdadme Si lo pides con esos ojos No lo matéis Gracias, cabrones Gracias Bueno Ahora sí Que viene otro Que viene otro Puse la mata Si son una mierda Si son una mierda los bichos estos Yo estoy aquí ya en lo de la misión Cuando queráis le doy ¿Dónde estás? Ah, que no era por aquí Madre mía, me habéis liado Bueno, le voy a dar a bien Sí, tú dale, dale Maravilloso Viajamos Este pavo Te estás arrepintiendo De haberme invitado No lo sabes tú bien Está Ángel agonizando Tendría que haberte dicho Cómprate en Borderlands Y te compras el 1 Que el 1 de más es malísimo Eso dicen, ¿no? Sí, pues imagínate Teniendo esto Imagínate el 1 Ya ves ¿Qué pasa, Perry? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, bro? La virgen puta de oro ¿Qué ha sido? ¿Ocha unta y tres? ¿Ocha unta y tres? ¿Ocha unta y tres? Soy alucinante Hola, colega He puesto en fase A toda la ciudad Casi nada Vuelve lo que posible Que te calles Ahora que Santuari Ha reapartido Puedes usar cualquier estación De viaje rápido Para volver con los invasores Sabe a carne Sabe a culo, tío ¿Tú crees que era necesario? Error Ubicación Santuari No he encontrado No, no La detonación de fase Debe de haber sacado A Santuari De la red de viaje rápido Hombre, claro Es que ha salido volando Santuari, ¿sabes? Normal que no esté en la red de viajes Ahora nos va a ayudar Siénteme Hostia, que hay bichos que se hacen invisibles aquí Vaya ¿Te sientes amenazado? Él los venció hace tiempo Pueden ayudarte a llegar hasta él Pero al final Serás tú quien acabe con Jack Si se puede matar a Jack Me lo pido para mí Para que salga del directo ¿A Jack? No, pero... Hombre, te puedo hacer un... Un bastante spoiler No No, no quieres que te hagan spoiler De este juego No, y ya Yo sí que he visto el final, por ejemplo Jack No 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 Jack, somos nosotros Jack, eso es bueno Todo el mundo es malo a los ojos de alguien ¿Se puede saber qué cojones estáis haciendo? Yo voy a avanzar hasta el objetivo Yo te sigo, Pablo No vas a speedruni A ver Es lo que estoy haciendo Pero igual aparece mucha pista aquí Tú coges Ángel, que los tengo detrás Bueno Mejor detrás que delante Mejor detrás que delante, ¿no? Ahora, seis y media Cuando Ángel se tenga que ir Esto pasa a ser un directo No, no, no Vosotros no jugáis sin mí Claro Ahora cuando yo me tenga que ir Se acaba el directo Pero tú que te has creído Que te vas a apropiar de Leviagay Mira, chaval Mira, chaval Que te vas a apropiar de Leviagay Pero que lo digo para los de mi canal Mira, chaval Mira, chaval Ponte esa habilidad Si tienes huevos Ahora cuando Leviagay Ahora cuando Leviagay Ahí, todo tranquilo Diciendo Vamos a ir jugando Madre de Dios Que valor Que valor tienes Que valor Eres un valiente Si lo digo a los de mi canal Que ahora cuando Leviagay ¿A quién? Pero si no te está viendo Ni Dios Que lo estoy viendo yo ¿Pero qué? ¿Ves a Perry? No hay nadie Viéndote ahora ¿Cómo que no? ¿A quién le hablas? A Perry No hay nadie Viéndote ahora ¿Cómo que no? Me sale una persona Y se supone que eres tú Si te estás leyendo el chat ¿No? Yo estoy leyendo chat Pero desde Streamlabs Socorro Socorro ¿Qué hay que hacer, chicos? Que te cae, niño rico Madre mía Madre mía Tienes que subir aquí Esto es algo No, tienes que esperarte Que ese va a defender Todos venimos y le damos al botón Soltando tarjeta Hackar Tomor Ángel Ángel, que tú también te has caído Yo que me voy a caer Sí Ángel, que tú te has caído ¿Cómo me va a caer? Que está volviendo Que está volviendo ¿Por qué está volviendo? Se ha mandado de vuelta Yo estoy arriba Pero será cabrón Ponte la habilidad Ponte la habilidad Nos ha mandado de vuelta Dale al botón ¿Me veis abajo? No Antes te habías caído No ¿Salta cuando eso, cabrones? Sí, ponte Poneos delante Para que no podamos saltar ¡Salta ya, Aghar! Debería haberme quedado arriba ¿Pero es aquí? Así vale Eh, que yo no puedo saltar Ahora Madre mía, tenemos que ir ahora a la luna No, no Tenemos que reunirnos con nuestros amigos 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 para siempre seremos Tú y yo No me la sé No, ya Ha sido un buen intento Pero Adiós Eso es matable Fácilmente Porque tiene un ojo muy grande No lo matéis, cabrones, por favor Me lo has dicho todo El tío me ha mandado un logro Ahí también Machaca con su opción honra Thank you Los brilladores son el enemigo Ahora que hijo de puta, ven aquí, es que te voy a reventar, es que ahora por huevos te mato O me matas tú a mi Adiós Te hemos pillado Lo mismo me ha asustado un poco, lo mismo no me lo esperaba Me ha asustado un poco Mierda Amigos para siempre No Pero ya no tiene escudo Pero tiene amigos Los amigos son importantes Siempre te pueden dejar dinero o un órgano O ambas O ambas O sema, tú me darías un riñón Depende ¿Cuándo pagas con él? No sé, imagínate Que fuéramos compatibles y te dicen Puedo vivir sin un riñón, ¿no? Se muere, sí Pues entonces sí ¿Para qué quiero otro? Porque para empezar Para empezar, para empezar pasar un montón de tiempo sin que puedas beber cerveza Te quedas sin riñón Cuando te quitan un riñón Hostias, tres personas, qué guay Cuando te quitan un riñón tienes que tener un tiempo sin cerveza ¿Cuál es el punto débil de este vídeo? ¿Lo he conseguido ahora? Ninguno Ninguno ¿Tiene punto débil? ¿Tiene punto débil? Yo lo estaba pegando ¿A los ojos? ¿Tiene punto débil? Pues no sé No sé, tira de granadas No hemos hecho secundarias Así que no sé No quiero últimas palabras Que chupa de la tierra Vale, en el ojo ¿Qué ojo? ¿El del culo? Porque no ha visto otro Tiene tres Pues el que está más arriba Pues chico, Pablo Ponte un poquito más lejos y dices franco ¿En los ojos? En 200 De daño Pero es que me pegan en los otros robots y tengo 6 de vida ahora mismo Voy a cubrirte Deja de Tocado Me has matado Podéis hablar los de chat, eh Aquí no mordemos Bueno, estos no Yo sí Y últimamente mucho Cuando Josema me presenta a sus amigos Siempre dice No le des un beso que muerde Sí, tal cual Me muero, me muero, me muero Me morí Justo cuando se me... ¡Ah! Se ha puesto a general escudo ¡Será asqueroso! No le llega a general y lo mataba Y me revivo con su muerte Vale, Ángel Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¡Que se muere, que se muere! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Buenísima! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? Venga, buena suerte Pues antes he cargado tres Mientras estábamos en el jardín ¡Oh! Ese cabrón no paraba de matar No paraba de matarme antes Que hay que matar al pájaro Que hay que matar al pájaro Que hay que matar al pájaro Bien ¡Gumio! ¿Gumio qué? Nada Ay, el pájaro ¡Pájaro que vuela! Con macarrones ¿A ninguno le gusta jugar, verdad? No A mí me gusta su lore A mí no me gusta nada Pero el juego no Yo conduzco Pero 37 Pero qué Qué clase de mierda de arma Ay, déjame conducir Una cuchara Una cuchara Déjame conducir Déjame conducir Déjame conducir No te dejo ni mierdas Déjame probar que soy bueno No Cabrones, esperadme Quieres Puedes pillar un lanzabarriles Un lanzabarriles Corre, Ángel, corre Ángel, corre Hacia la derecha No sé No sé, yo lanzo barriles Pero no lanzo barriles Es lo que iba a decir Pablo, déjame subir en tu coche Pues sube Espera que no es por aquí Pero sube Pues sube Y se va Joder Ja 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 Si hay un lanzo barriles Madre mía Ay 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 odios Le voy a pinchar las ruedas Pablo ¿Pablo? ¿Pablo? ¿Me lo estás diciendo en serio? Mira el coche como está, por favor Ya, ya, si lo estoy... ¿Me explicas esto? ¿Pero qué es? ¿Dónde estáis? Ah, ya os veo What? Pablo ¿Puedo conducir yo ahora luego? Que hay que meterse aquí Ya, pero voy a buscarlo Pablo, hay que abandonar el coche Que no Pablo, hay que abandonar el coche En mitad del canal ahí Pablo ¿Te das cuenta que esto es como un negro metiéndose a una enana, verdad? Joder Es un buen simil Madre mía, es un negro de baloncesto Como yo os digo Anda, que te den Pablo, que no No va a pasar Que no tira, tío Que no tira Es que lo puedes intentar, pero no va a ocurrir No Subes Se se ha quedado atascado Se ha quedado atascado Corre, 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 déjalo, déjalo No, 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 no Ahora, arranca Arranca, 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 arranca No, que me quedo con este Ángel, cuentas a tres, va Si te da tiempo para entrar, te quedas Uno No, que me he caído Quedas tuyo abajo Pablo, Pablo, sube, sube, sube Sube, 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 Pablo Pero no Uno Dos Tres Veeeen Que os den Madre mía, madre mía Adiós ¿Qué? Un coche Pero que es aquí Ya, ya me he dado cuenta ¿Quién hay que pegar? Nadie, se supone que este sitio es bueno Ah, sí Por si acaso De forma preventiva Amunate Baliza desplegada Parece un chochete ¿Qué? ¿Eso lo dijiste tú, Josema? Si Puede ser ¿Pero en qué contexto? Es que me suena un montón a ti diciendo eso La verdad, no, no me acuerdo Pero suena muy mí No, no, no Es tuyo Es tuyo, es tuyo Eso seguro Pero no caigo de qué Ah, que nos van a atacar Chico, chico, chico Chicos, chicos, chicos Que no Chicos Sé que estáis muy interesados en la tienda Ya puedo ponerme el vacío No Nos están atacando Pequeños bastardos Ajá, ajá Cuéntame más A ver Voy a probarlo Un bazooka de 1800 de daño Pero ya sabáis A ver A ver Me da 1800 de daño 1800 de daño Boom shakalaka Por dios No vuelvas a hacer eso Es que Boom shakalaka Exacto Vale, voy a buscar un punto alto, vale O H Algo me ha matado Algo me ha matado ¡Me voy a endañar! ¡No, no, no! A mi baliza no, eh. Con mi baliza menos. Espera, la baliza tiene fuego aquí. ¡Que la están rompiendo! Hay que repararla. Vale, yo estoy en una torre. Buah, he triunfado. Ha triunfado. Vale, yo estoy en el punto más alto del mapa. No preocuparse. Bien por ti. No, no, no. Déjale. Le hace la ilusión ser el francotirador. Si lo hace bien. Otra vez la baliza. Arreglo, arreglo. Bueno, ha explotado. No te lo cargues, por favor, Ángel. Ahí lo tienes. Vale, vienen por la izquierda. Si solo vienen por un lado. Si, 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 si. Yo me voy por mi izquierda. 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 Y vosotros a la mierda. No me voy por mi izquierda. No me voy por mi izquierda. Deberías usar más las habilidades. Deberías usar más las habilidades. Deberías usar más las habilidades realmente. Yo tengo un 4 encima de la habilidad. Pero no entiendo lo que necesito. Esos son los puntos de habilidad que puedes usar. ¿Qué? Los puntos de habilidad que puedes usar. Que puedes invertir. Si mueres. Si mueres. Si mueres. Si mueres. Si mueres te conviertes en kamikaze. Osea. Un constructor. No entiendo porque no puedo. Yo me muero. Tengo que subirme lo todo al máximo para. Tienen que subirme lo todo al máximo para. Muero. No me ha gastado tanto. No. Necesito. Río. He visto la luz. Dios. Estabilidad es la polla. Necesito. Me he puesto una habilidad que en vez de cuando mueres te quedas tirado en el suelo, te conviertes en un kamikaze. ¿Porque no te ponen la habilidad en la que te podiamos matar? Porque me podeis matar. Perfecto, te ponen la habilidad en la que te podiamos matar. Ah, eso es verdad. Se me ocurre. Se me ocurre una idea, chicos. Yo disparo desde aquí. Estoy en el coche. Los pájaros que atacan a la baliza. Mira, otro de estos. No te pongas ahí, que ahí no te veo. ¿Qué enemigo queda? A la estación de viaje rápido. Ah, esto. Que partita sea, Angel, ¿qué haces? Que esos son los malos. Te voy a soltar encima todo lo que tengo. Todo. Adiós. Vale. El de arriba. Arriba, 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 arriba. Uy, que estos se suicidan. Primera noticia que tienes, Angel, en serio. Sí. No voy a despedir. Están desplegando la estación. No hay nada más eficaz. Agua, venga, agua, venga. Agua, venga. Muere, muere, muere. Es que... es que es la polla. Estabilidad. Voy a... O sea, ahora sí que voy a ponerme la de... La otra. La de... La hay que matar. Hostia. Póntela, póntela, póntela. Póntela, póntela, póntela. Oh, me he muerto. No lo he matado. No hace tanto ganas. Pero este personaje está off. Te vas a suicidarse. Hostia. Pero te regenerarás más rápido o algo, si no. Si, tengo mucha vida y tengo... Los ataques a medio. No lo matéis, por favor, no lo matéis. Dejadme en el toque, porfa. Si, si, si. Ahora. Ya. Si, si, si. Uh. Has aguantado tú, hijo de mal. Mátame. Hay algún... No, no, no. Hay otro... Otro cabronazo. Ayuda, Ángel. Este no. Ha llegado el viaje rápido. Dame un segundo para que lo calibre a la nueva posición de Santuari. Mi última granada. Mi última granada. Estación de viaje rápido calibrada. Ubicación Santuari. Disponible para viajar. Ya he hecho lo mejor posible. Casi. Lo he dado. El viaje, el viaje, el viaje. El viaje. Oye. Pero ¿podéis más intentar matar a este señor y salvarme? Sí, más que nada, porque no podéis viajar. No podéis viajar si estoy muerto. Me he muerto, intentando... ¿Dónde está el viaje, rápido? Que no podemos si estamos muertos. Ahora vamos, ahora vamos No, cabrones ¿Qué os pasa, chicos? Os veo en el suelo Vaya, ¿te mueres, Pablo? Pero no le revivas, Ángel Que sí, que me quiero ir aquí Vale, vámonos Me cago en bluff Ah, perdón Me cago en Josema Josema Yo quiero una arma buena, tío Un rifle bueno para que no estés aquí Me cago en la madre que te pago Ya igual tengo Chicos, ¿en serio? ¿No podéis esperar hasta que estemos en Santuari? Ah, que son misiones secundarias Ángel Ángel Dime ¿Puedes saltar a ver si te mueres? ¿Qué? Sí puede Que ahora está en el cielo la ciudad Por eso Probad a saltar Madre de Dios, que sueño más rico Mercado negro, señores Has tardado Ángel Y no me cago Es que no tenía Tampoco tenía Nada Bueno, algo es algo Es que está mascar ¿Hay algún arma que no dé puto vasco? Algún arma No, alguna arma ¿Hay algún arma que no dé puto vasco? Ven aquí Tiene negro negro Tengo trabajo para ti Tiene negro negro Tengo una oportunidad para ti Que te calles ya Oh, el arma del día es mía Para mí Es una mierda Es una escopeta Si ves algo que te interese Tú no vas a escopetas Yo sí Bueno, es que no voy a escopetas Depende del día Adiós Aumenta el número de armas Que puedes equipar Ya podemos llevar cuatro De nada, gente Gracias Y ya no tengo una cuarta arma En eso puedo ayudar ¿Ya podemos usar cuatro? Si ¿Podrías escucharme un momento? Claro Escuchemos al ordenador demente Que ha intentado matarnos ¿Os acordáis de cuando dijo Que la primera cámara Estaba llena de tesoros? La tengo yo Yo cargo la llave de la cámara Pero me voy a pillar una escopeta Alguien me presta dinero Alguien me presta dinero a mí A mí me puede comprar un lanzacohetes Porfa Eh, yo no me llega pa' eso Dice Dice Corei La voz forjada por los dioses Yeti Vale, va, señores A la misión principal Ya encontraremos armas No tengo pasta Deberíamos hacer alguna secundaria No 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 Está claro Deberíamos hacer una secundaria Ahí Por Dios bendito Que te calles Eh, no, lo que deberíamos hacer Es dejar de jugar ya Son y cuarto No son y media Ya, pero No, son y media Pero yo me tendría a duchar Y prepararme y todo eso Ángel Pero es que para dejar una misión a medias Nos vamos ya Que estamos aquí a mitad Ángel, ven donde yo Esa frase está bastante mal construida Pablo, tirame una, porfa Salta Salta tú Si me compras un lanzacohete, salto Vale, primero salta No, primero cúmprame el lanzacohete No tengo pasta, salta Luego te lo compro No, no tengo ganas Salta Si vamos a apagar a esa perra Me apunto con trampa ¿Dónde hay? ¿Dónde hay para saltar? Ah, pues sí Aquí, aquí, Blase Aquí A ver, espérate que no lo has captado en pantalla Pero si estabas tú en directo ¿Cómo lo vas a captar en pantalla? Pero no el suyo Ah, eh, salta otra vez, Ángel No, no, no Ahí, pero que quiero dejar de jugar ya Otra vez como ayer Que esto ya es viajar Que no Ángel, si saltas dejamos el directo Voy No, pero los tres a la vez Quiero que os suicidéis delante mía Venga, chicos, al borde Pablo, ¿de dónde está mi Josema? Vale, pero antes es un duelo Iperion, dice Corei Sí, Corei, se llama Iperion ¿Has visto? El lore Dame uno Dame un toque Es la corporación Iperion Decirlo si me gana Si te gano No, nos tiramos y se acaba el directo Entonces no voy a la misión principal Dame un toque Seguro ¿Pero qué has hecho? Nada ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Levántate sobre esas ancas de carne! Nada Toca otra vez ¿Esto me quita dinero? No Aquí no ¡Venid aquí! ¡Señor, venid! Que sí que me ha quitado dinero Venid, saltad 90 dólares ¡Ay, calla, coño! Que quiero jugar a la tragaperras Bueno, chicos, que me voy Hasta luego Primero salta ¿Ya ha saltado? Delante mía Madre de amor Espérate, los tres a la vez Los tres a la vez Esperad, esperad, esperad ¿Tenemos hacer una coreografía o algo? Sí, primero Pablo, luego Ángel Y luego Ázcar ¿Puedo caminar por el hierro este? A ver, tres Dos Uno Saltad ¡Jajaja! ¡The Jokes! ¿Que solo he saltado yo? Sí Ah, pues bien ¡Yah! ¡Me levanto! ¡No lucho por vivir! ¡Ah! Mira, Josema, mira donde me he quedado ¡Socorro! Venga, va, dejamos el directo aquí Eh, podéis seguir y ayudar ¡Pégame, pégame, pégame! ¡Pégame, pégame! ¡Pégame, da! ¡Chulo! Para los de mi canal Esto se va a convertir en un stream de Outbound Bueno, señores, ya se ha acabado Venga, ha sido un placer Hasta luego, Mari Carmen Y Mari Pili Gracias por ver el video.